de Ceuta y Melilla. Muchas gracias. Gracias. Señor Sebastián. Muchas gracias, señor presidente, queridos colegas, señor Álvaro Poulos. A pesar de lo que algunos están declarando últimamente, las imágenes son evidentes, las noticias también, las declaraciones, las devoluciones en caliente son habituales en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y lo son gracias a la complicidad entre la policía española y la policía marroquí que actúan al margen de la ley. Una policía marroquí, no lo olvidemos, denunciada repetidamente por sus actuaciones contra los derechos humanos. Cualquier intento de legalizar o tolerar esas devoluciones implica abandonar a las personas devueltas en manos de un gobierno que no respeta sus derechos. Como dicen mis compañeros de la coalición Caballas de Ceuta, los que tengo el honor de representar en esta Cámara, esas devoluciones aseguran que los derechos humanos se acaban en Algeciras. Las devoluciones no van a frenar el éxodo de una población africana desesperada, sin ninguna posibilidad de futuro, víctima de la guerra y el hambre. Europa debe condenar sin paliativos estas prácticas y apostar de una vez por todas por una política de inmigración conjunta, coordinada, donde el derecho de asilo, la libre humanidad de las personas y la garantía de los derechos humanos sean la prioridad. Señor Abramopoulos, ha dicho usted que va a visitar la ciudad de Ceuta. Yo le invito a hablar, a conversar, a recibir a la gente de la coalición Caballas, la segunda fuerza política de la ciudad. ¿Se reunirá usted con ellos? ¿Conocerá su versión de los hechos? ¿Conocerá su trabajo con estas personas y con este problema? Me encantaría que dijera que sí. Estoy seguro que ellos salgarían mucho.